Si quieres dormir en nuestro territorio, tienes que pagar la renta, anciano. Oigan, déjenlo en paz. A pesar de haber sido lanzado en 1986 y contar con gran éxito a nivel mundial, no habíamos tenido ningún otro proyecto acerca de la franquicia de Los Caballeros del Zodíaco hasta el año pasado. Cuando Netflix anunció que realizaría una nueva producción con otro tipo de animación. Además, hubo una ligera renovación a la trama y personajes como Sean, que ahora es mujer. Y como era de esperarse, estos detalles no dejaron nada contentos a los fans. Sin embargo, esta entrega ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y las críticas están más positivas de lo que se pensaba. Pues a pesar de ser una adaptación moderna del show y cambiar algunos motivos de los personajes, la historia se encuentra sólida y se deja apreciar por los viejos y nuevos fanáticos. Aunque también hay que resaltar que el doblaje sigue dejando mucho que desear. Ganándose una nominación a los premios Oscar por su interpretación, Viggo Mortensen, protagoniza Capitán Fantástico. Largometraje que ha llegado a la plataforma de streaming y nos cuenta la historia de un padre de familia que, tras el suicidio de su esposa, deberá intentar mantener los valores que les ha inculcado a sus hijos, a pesar de la presión social. Por otro lado, este largometraje cuenta con una fuerte crítica al consumismo, a las religiones organizadas y al sistema educativo tradicional, animándonos a aspirar por otras formas de vivir y a repensar cómo es que somos parte de una sociedad conformista. ¡Gracias por ver el video!